Ayer fueron las personas privadas de la libertad. Este viernes se cumplió el programa Voto en Casa. Bueno, el Voto en Casa está dirigido a personas vulnerables, a personas que tienen que cumplir ciertos requisitos, un 75% de discapacidad, son en su mayoría adultos mayores, entonces ellos son quienes en los meses de octubre y noviembre se inscribieron. Luego de este proceso de inscripción nosotros realizamos una evaluación y sobre esa evaluación están el día de hoy habilitados para realizar en sus casas el voto domiciliario, digamos así. Se trata de un proyecto que se realiza desde hace 15 años y que para muchos resulta de vital importancia. Es el caso de Blanca León, de 84 años de edad. Muy incómodo para las personas que tenemos enfermedad. Doña Blanca es una de las 65 personas en la provincia de la SUAE que se inscribieron para sufragar mediante el programa Voto en Casa. Es la segunda vez que lo hace, señaló. Siempre con la ayuda de su esposo para... Naturalmente, porque yo no puedo manejarme bien. Como ella, una jornada parecida se cumplió en los cantones Azuayos, Paute y Santa Isabel. Esta es una de las 14 rutas, mejor dicho, son una de las 10 rutas del Cantón Cuenca. Hay dos rutas más en el Cantón Santa Isabel y dos rutas más en el Cantón Paute. Y con esto, de igual manera, ya no entra como antes toda la Junta, sino únicamente el presidente de la Junta a recibir el voto. Y con eso, pues, nosotros estamos precautelando también la salud de estas personas. Cabe mencionar que en el caso de Cuenca, los electores tienen una quinta papeleta adicional para la consulta popular. Liliana Llanes, Unción Televisión.